La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mirando Jesús a sus discípulos les dijo Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran, ahora porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alegrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor Si quieres ir al cielo, tienes que aprender a darte lo tuyo Así les decía una mamá a sus hijos Y les iba enseñando a que aprendieran a dar de lo que tenían en cada momento que había una necesidad Así que en el mes de enero, después de que habían venido la navidad Siempre venía por la casa de esa familia una serie de pobres Y estando un día en el desayuno, tocaron la puerta Y el niño pequeño fue a abrir la puerta y dice Mami, mami, ya está aquí el niño y los niños de la señora que vienen todos los días Pero hoy vienen pidiendo su regalo Y entonces la mamá que tenía a todos sus hijos ahí reunidos en el desayuno Les dijo, pues prepárense hijos Vayan a buscar lo que van a darle a cada uno de los niños Todos se fueron a buscar Y enseguida todos vinieron para darle a cada uno de los niños su regalo Pero el pequeño no llegaba Entonces la mamá viendo que tardaba Fue a ver que estaba haciendo Y estaba en su habitación ahí Que miraba un juguete, miraba otro Sacaba todos sus juguetes y estaba mirando a ver cuál elegía Y entonces cuando la mamá lo vio Pues a ver, elige rápido Pero no vayas a elegir el que no sirve Porque si le das al que no sirve entonces no tiene sentido Pero mami, y si le regalo el que me trajeron los reyes Pues me voy a quedar sin nada Todos los demás están rotos de algo Ah, pues hijo, tú sabrás Si quieres ir al cielo Tienes que desprenderte de algo Cuando el niño oyó eso Entonces dijo, bueno mami, pues le voy a dar el regalo Que me trajeron los reyes este año Así que entonces cogió su regalo, su juguete Y fue y se lo llevó al niño Pero iba medio, medio triste Porque bueno, ah, mi juguete Iba pensando en su corazón Pues mi juguete, mi juguete Cuando entonces se lo dio al niño Y vio la sonrisa del niño Entonces se le acabó su queja Mami, sí que es verdad Que cuando te desprendes de algo Ya tienes el cielo Jesús viene a decirnos lo mismo Miren que dice ahora Dichosos ustedes los pobres Y no dice porque de ustedes va a ser el reino Sino que dice dichosos ustedes los pobres Es decir, los que saben desprenderse Los que no están apegados a las cosas Porque de ustedes es el reino de los cielos Es decir, no es que lo está prometiendo Para dentro de no sé cuánto tiempo Sino que cada vez que nosotros nos desprendemos En ese mismo instante Recibimos la felicidad del reino Estamos gozando del reino Jesús dijo muchas veces El reino de Dios está dentro de ustedes Dentro de cada corazón Ahí está el reino Ahí está la felicidad Muchas veces hay esa pregunta Que los niños hacen Mami, mami, ¿dónde está Dios? ¿Ustedes saben dónde está Dios? Ya me señaló uno Arriba Estamos siempre como tentados Diciendo, pues Dios está allá arriba Y pues Dios está en todas partes Está en tu corazón Si tú no lo has echado Está en tu corazón Si tú te desprendes Y no andas apegado a muchas cosas Que te estorban o te pueden estorbar Para que Dios esté en tu corazón San Agustín Andaba buscando a Dios Y andó buscando toda su vida a Dios Treinta años buscando Treinta y tantos años buscando a Dios Y lo buscaba en un lugar Lo buscaba en otro Se cambió de religión Y pensaba que lo iba a encontrar en otro lugar Y no en la religión católica Y luego después Santa Mónica logró a través de su rodilla Sus sacrificios y su oración Que San Agustín volviera Y cuando San Agustín volvió Él mismo dice y comenta En sus propias confesiones Dice Yo te buscaba afuera Tanto tiempo Para encontrarte Que tarde te ame Tú estabas dentro Y yo estaba afuera A veces andamos buscando a Dios fuera Andamos locos de tantas cosas Y detrás de tantas cosas locos Que se nos olvida Que Dios lo tenemos dentro Y que Dios lo tenemos tan cerca Como cerca estamos nosotros De nosotros mismos Ah, pero estamos cerca De nosotros mismos Fíjense que tontería La que estoy diciendo Nosotros estamos cerca De nosotros mismos Si Muchas veces no Probablemente ahora No estamos cerca De nosotros mismos ¿Por qué? Porque estamos aquí sentados Escuchando Y estamos en otra parte Estamos pensando En lo que Nos quedó de tarea Estamos pensando en que Hoy tengo que ir al mercado Pero no estamos aquí Entonces quiere decir Que muchas veces No estamos cerca De nosotros mismos Sin embargo El que más cerca Está de nosotros mismos Ese es Dios Tan cerca Que de Él depende El que estemos aquí Y de Él depende El que estemos vivos El Evangelio continúa Diciendo Y ahí si cambia Ahí dice Dichosos ustedes Los que ahora Tienen hambre No dice Dichosos ustedes Los que tienen hambre Porque a la vuelta Ahora que vamos a salir Nos vamos a pegar Un buen desayuno No, no, no No dice eso Dice Dichosos los que ahora Tienen hambre Porque van a ser saciados ¿Cuándo? Pues ustedes ahora Tienen hambre de Dios Yo creo que sí Por eso están aquí No va a tardar mucho tiempo En que van a ser saciados Cuando reciban a Jesús En su propio corazón Pero ¿Cómo van a ser saciados? Nada más recibiéndole Como un mecanismo Como decíamos ayer No hay que poner De nuestra parte Trabajo Y el trabajo es Estar ahora Tranquilos Atentos a lo que estamos haciendo Y en un momento dado Todavía más atentos Cuando Jesús venga A tocar nuestra lengua Nuestra alma Nuestro corazón Y el Evangelio continúa Dichosos también Ustedes Los que lloran Y dice Ahora Y hay muchas cosas Por las cuales Ustedes lloran Lloran porque No lograron Alcanzar la meta Que se propusieron Lloran porque A lo mejor su mami Ha puesto más interés En alguno de los niños Más pequeños Y no ha puesto interés En ustedes Lloran A lo mejor Porque no están Logrando lo que quieren O simplemente Lloran Porque ya tienen que pagar La factura De lo que sea Y no tienen el dinero Quien sabe Cuantas preocupaciones Hay en su mente Pero lloran De verdad Porque no tienen A Dios Cuando María Magdalena Fue al sepulcro Después del día De la Pascua Y después del día Viernes Santo Y se encontró Con que el sepulcro Estaba vacío María lloraba Porque no Encontró A su Señor Porque no encontró Al que tanto amaba Y cuando Empezó a hablar Con el jardinero También el jardinero Le preguntó Mujer ¿Por qué lloras? Le preguntó El que aparentaba Como jardinero Y que ella Pensó Que era el jardinero Y él le preguntó Mujer ¿Por qué lloras? Y ella dijo Porque se han llevado A mi Señor Y no sé Donde le han puesto Si tú te lo llevaste Dímelo Para ir De repente En medio de ese lloro Escuchó María ¿Cómo diría Jesús La palabra María? Que apenas Escuchó María Su nombre Venido de la boca De Jesús Y enseguida María Que había visto En él al jardinero Descubrió que él era Jesús Después de su llorar Y después de su sufrir Le vino el gozo De encontrarse Con su Señor Nosotros cuando Perdemos Al Señor Lloramos O más bien Lloramos Cuando nos traen A encontrarnos Con el Señor Cuando nuestra mamá Por ejemplo Los domingos Nos despierta Y nos despierta Temprano Para venir a misa Nosotros decimos Ay que bien mami Que nos despertaste Porque me estaba Quedando dormida O decimos Ay mami Déjanos dormir Dormir un poco más Es domingo Si decimos Ay mami Déjanos un poco Dormir más Quiere decir Que nuestro lloro Es Porque perdimos Al maestro O porque ni siquiera Estamos pensando En él Nada más Estamos pensando En nosotros mismos Y cuando Lloramos Por cosas Que son nada más De puro egoísmo Pues en el propio egoísmo Morimos El evangelio Continúa Diciéndonos Alégrense Ustedes Cuando los hombres Los aborrezcan Y los expulsen Y cuando los insulten Y maldigan A muchos nos insultan A muchos nos maldicen Pero aquí hay una razón Por la cual Dice Jesús Que nos debemos alegrar Porque a todos Nos maldicen Alguna y otra vez Recibimos maldiciones De alguien Pero cuando Jesús dice Alégrense Por recibir maldiciones Dice ¿Qué tipo De maldiciones? Alégrense Ustedes Si las maldiciones Y todas Las manifestaciones De aborrecimiento Son Por causa Mía Solo por eso Y de hecho Pues muchos Nos maldicen Yo les he contado Alguna vez Que yendo Por la calle 16 Iba Hacia el norte Por la banqueta Del lado izquierdo En la calle 16 Después de la Jota Y de repente Pues venía Hacia mí Varias personas Unos íbamos Hacia el norte Y unos venían Hacia el sur Por la misma banqueta Pero hacia mí Se acercaba un joven Que jamás pensé Que venía hacia mí Como venían nosotros Caminando también Hacia el sur Pues yo iba Hacia el norte Y entonces este joven Al estar enfrente De mí Me escupió La cara Como pudo Así como Están oyendo Me escupió La cara Y alguno Y algunos de ustedes Ya claro Que preguntará Y que hizo Usted padre Pues limpiarme La que querías Que hiciera Que me la dejara Toda ahí Escupida Limpiarme La Pero no le hizo Nada No Que tenía que hacerle Si ya él venía Con la cara Que tenía Todo punky Con todos los pelos De punta Vestido de negro Con sus cadenas Ay le tuvo miedo A las cadenas No No le tuve miedo A las cadenas Y tampoco A sus botas Todas duras Y grandotas Tampoco Lo único Que me puse Es a rezar Por él Que pobre joven Que tendría Ese joven En su corazón Que tenía necesidad De escupirme Que triste Pensé Pobre este joven Porque me escupió Seguramente Por todo lo que traía En su alma Necesitaba escupirme Para descargarse Toda la furia Que tenía contra Dios Yo era para él Seguramente Su conciencia Que le reclamaba algo Por tanto A mi El único trabajo Que me dio Es limpiarme la cara Él Cuanto trabajo Necesita Para limpiarse Su alma Y limpiarse Su corazón Así de que Mejor rezar por él Es lo más Bueno que podía Ser por él Yo no voy a decirles Que a ustedes Los van a escupir Pero pudiera ser Que a algunos de ustedes A lo mejor Los escupan ¿Por qué no? Tú podrías Ganarte el cielo Si Perseguido Por causa del reino Por causa del reino Simplemente acepta La persecución Y vamos a ser Perseguidos Porque Jesús dijo Si a mi me persiguieron También a ustedes Perseguirán Y también Jesús Le dijo a las mujeres Cuando ahí Camino De la crucifixión Iban llorando Dicen No lloren por mi Lloren más bien Por ustedes Y por sus hijos Porque si esto Se hace De leño verde Si conmigo Hacen esto Que soy leño verde ¿Qué harán Con el leño seco? Nadie agarra Leño verde Para hacer hoguera Si no agarra El leño seco Si a mi Me hicieron esto A ustedes También se lo harán Así de que Prepáremonos Además No solo preparémonos Sino demos nosotros La oportunidad a Dios Viviendo todo esto Para que Dios Pueda decirnos Dichoso tú Que viviste eso Dichoso tú Que te desprendiste De todo Dichoso tú Que aprovechaste Las oportunidades Porque el reino Ya lo gozas En vida Amén Amén